Bueno chicos Pues ya son las 7 Hermanos hoy no se nos ha ido La cabeza Hoy no vengo full shampoo Aunque es el ultimo día de la promo con Garnier Aquí en Twitch Vamos a ver Que tenemos el día de hoy Con el 3 más 87 que se filtró en su día Podríamos tener el Ramos fin de una era O podríamos tener un rico vacío Mi hermano, esperemos que no haya vacío Venga, vamos allá, empezamos como siempre con los objetivos Donde no creo que haya nada nuevo porque ayer sacaron los swaps Los últimos swaps De todos Que los asignamos también en el directo de ayer Y en hitos tampoco tenemos Nada nuevo Ninguna novedad, así que chicos Vámonos directamente ya A SBCs A ver que han metido Vale El de Suecia Mira le queda un día Bélgica Que deseo ya Holanda con Hattieburg Había salido ya Escocia Espérate Han sacado Jornada Plus Ay no me di cuenta Claro porque Vi los swaps y dije No va a salir nada Jornada Plus Chicos soy idiota Soy idiota Es verdad Jornada Plus Han puesto jornada Ostras Jornada Plus Con 15 Ojo con esto Es que chicos Yo en objetivos Si no lo ponen aquí Ya digo que no ha salido nada Porque claro Que hacen introduciendo algo aquí abajo Coño no lo metas aquí abajo Mételo aquí arriba Mételo aquí arriba No aquí abajo Hombre Pero si Se que es culpa mía Porque va por duración Va por duración Está aquí abajo Porque esto dura menos No 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 Pues no No porque esto Tarda lo mismo Pues mantrolea Hombre Bueno Jornada Plus No está nada mal Una elección de Uno de tres jugadores Con mínimo 88 Tots Tots asegurado aquí Con mínimo 89 Uno de cuatro Y uno de cinco Con Tots mínimo 89 Que es Lo que no mola de esto Que no te aseguran Liga Totsa No Ah no Franceses Claro que solo me estaba fijando En la media Pero pone ahí Franceses Wow O sea No te dan franceses Sino que tienes que jugar Con franceses Ocho franceses Lo malo de que no te dan La liga No te dan una liga Asegurada Chicos O sea Te hacen jugar Con mínimo ocho franceses En el equipo De FUT Champions Pero Pero Un Tots el que sea Como si te dan tres De la liga china Cuidado ahí Pero bueno Ocho franceses Tío Me acaban de fastidiar La serie Pues nada El equipo temático Lo vamos a tener que hacer Para el FUT Champions Que viene Y eso Me acaban de joder El equipo temático Chicos Porque hay que poner Ocho franceses Macho Para esto Bueno Para la semana siguiente Lo hacemos el equipo temático No pasa nada Hacerlo un fin de O el siguiente No pasa nada Bueno Vamos a Vamos a ver chicos Que tenemos ahora si En SBCs Vamos a ver lo que ha salido De esto de Escocia A ver quienes son Los jugadores Vale Mira tenemos un McGregor Fraser Este es de la Premier Fraser de 91 de media Otros tenemos un dos más Para la colección Ojo Tierney Ojo Tierney Este es el interesante ¿Cuánto piden por este Tierney? 88 Es broma ¿no? Es broma ¿no? Es broma Es broma que piden 88 Por esta carta ¿no? Si le pones todas estas De más 80 84 85 Te lo compro Pero 86 de defensa 75 de tiro En junio Y me pides 88 A ver Que te dan por acabarlo todo Porque igual te dan aquí a No no Solo 45k Se han pasado un pueblo ahí ¿eh? Bueno ¿Han metido alguna mejora o algo? Festival of football O black 81 ¡Ah! Míralo aquí está Aquí está el 3 más 87 87 que se filtró en su día Chavales Ahí está Ahí está el 3 más 87 Vamos a ver lo que piden Porque Con eso también puede ser Un tremendazo porro ¿eh? Cuidado Bueno 85 de química De química De media Bueno Podría haber sido Podría haber sido peor ¿eh? Podría haber sido peor Lo malo de esta mejora Es que no es en player pick O sea Como te enchufen 3 de 87 Estás jodido Pero bueno Está bien lo que piden Está bien Está bien Lo que piden por este triple 87 Está bien 85 Está bien Está bien Está bien Bueno Esta está bien Bueno Voy a meter el Ter Stegen Que nos salió ayer Para poder meter Ay no Es verdad Es que me he quedado sin jugadores Por hacerlo ayer ¿eh? Claro No tengo jugadores ya directamente ¿no? Tengo que comprar Tengo que comprar Sí o sí ¿no? Pues sí Hay que comprar Porque ya no me quedan jugadores Chicos O sea Meto a Ter Stegen Y el resto Los tengo que comprar Bueno En el mazo En el mazo En el mazo En el mazo Tienda no Chigre Eres tonto Bueno sí Ahora miramos Ahora miramos Lo de los sobres Pero no Ya que nos hemos metido en la tienda Ya que nos hemos metido en la tienda Chicos 100k encima Los de hoy Pero visualizamos Cuidado como previsualizamos Y hay aquí Samba Camina ¡Eh! ¡Carta de evento! Se compra ¿no? Bueno espérate Se compra Adelgazar Pero no tengo monedas Pero no tengo monedas Que no tengo 100k Se compra FIFA Points No pasa nada ¿Veis? Chicos Esto es lo que os decía yo Lo vais a ver en negro Un segundo ¿vale? Esto es lo que os decía yo chicos Mucha gente me decía Chigre ¿Cómo van a dejar esto para siempre? Y yo os dije Esto a la larga EA Puede ganar EA Puede ganar esto Dinero Porque mirad ahora Yo ahora mismo estoy comprando FIFA Points Porque soy un vago Y no voy a poner cosas a vender Y tarda dos años Para Para tener ese hazard Y ya son 20 euritos ¿Veis como esto funciona? Es marketing Ojalá los Lo hagan para FIFA 22 Esto chicos El que se tenía que dejar pasta Se lo va a gastar igual Este método o no Y luego encima Consiguen ahí ¿Sabes? Ahí está Pongo otra vez la captura Para que no vienes la contraseña Y Eden Hazard Welcome to the club 700k 700k vale Hazard Bueno pues No tenía monedas Ahora sí Bueno pues ya estaría Pues ya estaría chicos Es la primera vez Que nos sale algo bueno En previsualizar Bueno vamos a previsualizar El siguiente Ya que están Vale pero este ya no Este ya no se compra A no ser que sea yo Un Neymar ¿Te imaginas mi tercer Neymar? Nada Casemiro Casemiro que no se compra Casemiro que no se compra Este que no se compra Vale 45k Ya que estamos Previsualizamos también A ver por aquí Camino también Cuidado Cuidado que en este Si que me puedo gastar 45k No Por un Bardi no Por un Bardi No merece la pena ¿No? ¿Cuánto vale Bardi? Nada Bardi Vale menos de 20k Vale no Este no merece la pena Y el último Mira tengo justo Para este sobre ¿Te imaginas que camine? Si camina Le doy a comprar ¡Camina! ¡Ah! Pero es de la Champions No es caminante fake Entonces seguro ¿Sí no? Sí ¡Ah! Es un Coman Tío Casi cuela Tío No Bueno Eh no Se compra Se compra Coman y coque Me hace el SBC Por 350k Que me sobran ahí Venga va para adentro Bienvenidos Welcome to the club Welcome to the club Bueno previsualizamos al siguiente Cuidado La primera es que me caminan los tres Después de todos estos días Vale no Este ya no Este ya ni caminante Este ya ni panel Vale Bueno 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 Se firmaba Se firmaba Vale Ahora sí Vamos al mazo Meto todo ahí Y abrimos el SBC Chicos Que no quiero buscar en el mercado Ahora sí Ya nos podemos hacer el equipo temático Cuando eso eh Bueno gracias a este hazard Vale metemos en el club Los 83 Y los 84 Y los 82 también Porque me van a servir Porque como voy a meter a Ter Stegen Vamos allá chicos Ahora sí Vamos a ver ese 3 más 87 Después de ese hazard tan rico No lo voy a vender todavía No estoy loco Confío en Bélgica Así que todavía no voy a vender ese hazard No Todavía no voy a vender ese hazard Bueno metemos a Text Stegen Metemos a Checo Y vamos a ver Que más teníamos por aquí Para introducir Voy a meter Fecha más recientes Para meter todo esto Para meterlos directamente Y ya Ver lo que nos va dando De 82 para adelante O sea De 81 para abajo Ya no merece la pena meter ¿Ya está? Sí Ya está Pues tengo que comprar igualmente eh Entonces igualmente tengo que comprar Pero bueno Química tenemos Poco a poco vamos teniendo química Meto aquí a este Coman Danilo Pereira por aquí Ismael Y lo dejamos por aquí Porque da química con Gabriel Paulista Oye no tenía Ah claro Los que metí del mazo Soy idiota Claro Porque esos no cuentan como precio de compra Los que metí del mazo Tío Estos no cuentan como precio Como precio de compra No Como fecha de compra reciente No cuentan Ya decía yo que había metido más jugadores Me había vuelto ahí idiota Bueno Cuando no lo soy Eh vale Metemos a Zlatan Que da química aquí 51 Zapata da química aquí también Acuña Arturito Y nos quedamos Nos quedamos a uno de media Vale vamos a quitar a Arturito Y vamos a poner algún Tots o cualquier carta que tenga por aquí De mucha media Porque total Para comprar uno chicos Eh Acabamos antes poniendo uno de aquí Bueno Por Arturo no Por Ismaily Que soy idiota Incluso espérate No vale Si pero quitamos a Quitamos a Ismaily Y aquí ponemos una media Vale Que media nos puede valer chicos En plan Un 91 Obviamente si Un 90 También 85 Ya no 86 Tampoco 87 87 Si Vale pues tengo que comprar un 87 Porque De 87 No tengo ninguno Que compramos chicos De 87 El más barato Cual es el jugador más barato 87 El más barato Da igual que sea Chesney Quita Chesney Cuanto cuesta Chesney Vale 20 23 25 Venga Pues Chesney Para adentro Welcome 50 clavados Clavadísimo Ahí Va Vamos allá Ya me ha tocado Hazard Y es que estoy A descargar Me da igual Lo que me toque En 3 de 87 No 3 de 87 No Ya lo he dicho Verás Ya lo he dicho Es que soy un gaf Era broma Dame otro camino A la gloria de estos Pues no Chigre Porque has hablado Es que eres Tonto Eres Tonto Chigre Es que me da igual Que me den ahora 3 de 87 Así Pues tómalos Subnormal Te dan igual Pues tómalos Te los comes ahora Te dan igual Pues aquí los tienes Bueno Que estoy contento Igual Que me toco Hazard Hombre Que me da igual Que son 700 Bien ricas O más Que si pasan Son más No estaba No me quejo Hombre Hazard Me servía Pero mucho Hombre Por supuesto Hermanos Mucha suerte en los vuestros Espero que os toque Algo top La primera previsualización Que me sale bien A ver Estos siguientes días Que sigamos previsualizando Y tal ¿Veis? Es que ahí hay negocio Chicos En la previsualización Yo creo que ahí hay negocio Nos vemos mañana con más chicos Muchas gracias por estar por aquí Como siempre Un abrazo a todos Y chao chavales Adiós